Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por estar aquí conmigo en este video. Yo feliz de traerles a ustedes muchas ideas compactas resumidas en este video que harán de nuestros espacios mejores, más elegantes, confortables y sobre todo más a nuestro gusto. Para aquellas personas que no me conocen, hola, me presento, mi nombre es Carolina y aquellas personas que sí están conmigo desde hace mucho tiempo o reciente en el canal me han visto hacer muchas transformaciones, tanto aquí en mi casa como en otros hogares. Por eso me siento capaz de decirles que hay muchas cosas que se pueden mejorar y sobre todo sin gastar mucho dinero. Así es que si te interesa este tipo de video, estoy segura de que sí, dale ese dedito arriba, suscríbete si aún no lo haces, no te perderías todos los videos que estoy preparando y que ya vienen pronto por ahí. Viendo la mayoría de los problemas que son repetitivos en muchos hogares, he decidido convertir este video en esa guía instructiva llena de muchos trucos e ideas para nuestros hogares. Y no importa si tu hogar es rentado o propio, si quieres pasar de algo que se ve así a otro que puede lucir y destacarse, así, ese es el video. El orden de las cosas que voy a mencionar no afecta la importancia. Todos aquí valen porque cada pequeño detalle va amarrado a otro que conforma una mejor decoración. Lo primero que siempre noto es el desbalance que hay entre la proporción de tus muebles con relación al espacio. Comprar muebles grandes, abultados y más en colores oscuros no siempre es la mejor idea de un significado cómodo. Hay otros tipos de muebles que pueden ser seccionales, capaces también de irlos modificando, depende del lado que lo quieras colocar y también proporcionan comodidad. Mis favoritos son los que tienen tonos neutros más claros y también las telas son más resistentes y fáciles de limpiar. Si estás tratando de poner tu casa más elegante, esto es crucial. Además de que los tonos oscuros van siempre a tomar mucho espacio visual y físico. Yo siempre por eso sugiero tomar medidas. Es la manera más fácil y directa para no cometer este error. Si se te dificulta mucho, tomar medidas trata la simple regla de dejar al menos tres pies, que lo puedes hacer hasta caminando entre un mueble y la pared, o entre tu sofá y dejando esos tres pies de pasillo hacia otros espacios como la cocina o el comedor. En mi sala hace mucho que tengo los muebles más hacia el centro de la sala, dejando espacio detrás del mueble y también detrás de los sillones para que se vea más airada, despejada. Y esto abarca en todo básicamente. Espejos, cuadros, alfombras y hasta lámparas. A las mesitas de centro. Una mesa de centro que sea muy pequeña va a ser tu sala incompleta, como que le falta algo. Y en posición, una mesa muy grande va a ser incómoda y va a cargar mucho tu espacio. La proporción de una mesa de centro de la sala no puede ser menos que la mitad de tu sofá. Por ejemplo, en esta cocina se puede reemplazar esas repisas en la pared con muchísimas cosas que casi ni se usan por un cuadro más elegante, incluso hasta con una lamparita encima. U otra cosa que le pueda aportar color, textura a esta pequeña cocina. Y en la otra pared, al lado del comedor, poner ahí una repisa tipo escaleras, que son de mis piezas favoritas para aprovechar ese espacio vertical. Además de que son muy asequibles ahora mismo, se pueden encontrar hasta en HomeGoods, en Amazon, en WordBat Online. Esta la vi recientemente en HomeGoods y vi que hasta trae una gaveta debajo. Las repisas escaleras pueden ser reubicadas por toda la casa. Incluso yo tengo una en la cocina que he ido cambiando su uso. Aquí voy a conectar con otra cosa que va muy de la mano, que es la organización. Aquí en mi sala, por ejemplo, las cosas que han llegado tienen la mayoría gavetas, también incluida mi mesa de centro. Los libreros también proporcionan un espacio donde yo guardo muchísimas cosas pequeñas. Y este es uno de los principales errores. No pensar en dónde organizar las cosas de nuestro uso. Juguetes de los niños, cables de los electrónicos, la correspondencia que llega. Siempre piensa en la doble utilidad de tus muebles. Por ejemplo, si compras una mesa de entrada pequeña que al menos tenga gavetas o una repisa. O si no tienes espacio para esto, al menos para un otomán que tenga almacenamiento. Miren este ejemplo. Este no es para mi casa, lo compré hace poco para otro hogar. Es un pequeño hongo. Miren qué cosa más linda. Este vino de Marshalls y costó $39.99. Es un accesorio multiuso, bonito, cómodo. Además, se puede poner los pies encima, se puede sentar sobre él. Pero también se abre, tiene tapa y aquí tiene almacenamiento. Este no lo verán en mi casa, pero sí, en una próxima transformación estaré haciendo. Pero se lo quería mostrar para que vean que no tiene que ser tampoco algo cuadrado, algo sin ningún diseño. Este es bien bonito, que también puede pasar como una decoración, pero es algo con doble uso. Por ejemplo, si tienes una entrada donde no tienes dónde poner los zapatos, todos están tirados. Piensa en un otomán alargado, tipo banqueta, donde se podrán sentar, cambiarse los zapatos y eliminar este reguero de cosas en el piso. Y este lo compré para complementar una sala. Yo lo pondría al lado del sofá para poner dentro los controles a remotos, cables de los electrónicos, cargadores. Ahora, no sé cuántas de ustedes lo hacen este error, pero yo también lo llegué a hacer. Y es colocarle a la nevera en el frente muchos papelitos, fotos, recordatorios, hasta recibos. Y eso es un no, 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 no en decoración elegante. Yo sugeriría que te compres mejor una pizarra transparente, que hasta la venden en Amazon barata, y ahí coloques tus anotaciones importantes. O utilices la parte del lado que no se nota tanto de la nevera para esos recordatorios. Y no estarán como tan visible en el frente de tu nevera. Porque la cocina, yo sé que en muchos hogares es como el centro de operación. Es la oficina, el punto de reunión de todos. Y queremos tener esas cosas a mano, pero sin afear nuestros espacios. También pasa lo mismo con las encimeras. A mí me encanta combinar decoraciones con plantas, con flores, y también con cosas de utilidad. Yo tengo una regla que es muy fácil. Las cosas que dejo a la vista en la encimera tienen que ser cosas que se usen por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. De lo contrario, las guardo en los cabinetes. Y para eso, siempre sugiero, sobre todo con el cambio de temporada, hacer decoraciones constantes en tu cocina. Ahora, otro punto que quiero resaltar es, no temas, de ir a las tiendas de segunda mano. Por eso quise dedicarle en el video anterior ese espacio a las tiendas de segunda. Tiendas como Habitat for Humanity, también Goodwill, las mismas Savers que mostré en el video anterior. Son tiendas que no toman donaciones de piezas muy dañadas, deterioradas. La mayoría solamente necesitan lija, pintura y creatividad para ponerlas a relucir en tu hogar. Me refiero básicamente a cosas como sillas, sillones, estanterías, repisas, que están hechas de muy buena calidad. Casi imposible de encontrar inmueblerías en tiendas online de hoy día. Si a mí me preguntan, ¿qué le falta a un espacio para que se vea acogedor y elegante, que aporten textura? Más que otra cosa, yo diría, cortinas y alfombras. Así es. Las alfombras siempre aportarán color, también reunirán el espacio, hacen una división visual de un lugar a otro, de la sala, al comedor, en la habitación por comodidad. Que te falta otra cosa, como una lámpara, un cuadro, pero jamás cortinas y alfombras. Las cortinas preferidas para dar elegancia y también esa linda caída son las cortinas plisadas y que no traen arito. Y también de ser posible que sean forradas, que tengan también esa doble tela para que den la caída, la elegancia, rozando casi al piso. Y para que una cortina te quede corta, mejor que te quede larga y tú puedes arreglarle el ruedo. Hay muchas maneras, yo lo he hecho con mi maquinita de coser, a mano. O también puedes comprarte unos rollitos de tape que son doble cara, que se pueden pegar fácilmente con el calor de la plancha. Yo tengo una máquina de coser, pero a veces cuando quiero que la costura no se note, me encanta esta manera. Además es un rollo bien económico. Dejaré como siempre hago debajo de este video todos los links de productos que te pueden ayudar a tener con poco dinero una decoración elegante. Solo marca el ruedo y luego vas a presionar la plancha caliente. Depende del grosor del material de la tela, vas a tener que hacer más presión y esperar quizás un poquito más de tiempo. Pero este paso es imprescindible para que se derrita en medio de las dos telas, logrando ese ruedo casi invisible de tu cortina. Es uno de esos truquitos en decoración que no te pueden faltar para tener esa cortina con la caída perfecta, rozando casi el piso. Aprende a comprar, sé selectiva. Yo creo que una de las cosas que no traería más a mi casa son las piezas muy decoradas. Por ejemplo, muebles con tachuelas o muebles como con cristales, piedrecitas, que a veces creemos que hacen las cosas más glamorosas, elegantes, pero es todo lo contrario. Se ven baratas, se ven falsas y no aportan calidez. Para mí esas piezas caen mejor en un lugar comercial, no en un hogar. Ahora, la siguiente cosa es bastante fácil. No hay que gastar dinero. Y veo que los hacen hasta los grandes diseñadores en sus hogares. Y es variar de cuando en cuando los objetos que ya tienes en tu casa. Ya sean los cuadros, cambiarlo de pared a otra pared. Los espejos también. Los muebles. La distribución de tu sala. O hasta en la habitación. Cambia ese gavetero de posición. Cambia tu cama. Refresca tu espacio. Eso siempre aporta mucho a extender la forma en que tú usas lo que ya tienes. Puede ser que algo te funcione mejor en otro espacio. Y si no puedes hacerlo en piezas grandes como tus muebles, sofá, mesa, etc. Por el espacio. Porque también yo entiendo que hay otros lugares pequeños donde no se puede inventar mucho. Por lo menos, hazlo en las piezas pequeñas como los cojines. Y esas cosas que se pueden ir pasando tanto de la sala a la cocina, a la habitación, al comedor. Para mí es uno de mis hobbies favoritos. Cambiar los accesorios de un lugar a otro. Y ya que estoy aquí en mi nuevo comedor, es también muy importante enfatizar la pintura. Es también otro elemento muy importante en espacios elegantes. No subestimes el poder de la pintura. Si notas que algunas paredes ya se están viendo opacas o están sucias, la pintura siempre trae a una nueva versión, a una nueva vida, a tus paredes y por ende a tu espacio. En el mercado hay tantos colores de pintura como personas en el mundo. Así es que hay para todos los gustos y espacios. Yo he notado después que puse este lindo tono verde aceitunado en el comedor, lo lindo que destacan los adornos que yo ya tenía. Y también lo bien que se complementa con la cocina y los accesorios de la sala. De las pinturas, mis tonos favoritos son aquellos que tienen matices más cálidos. Pero si aprendes a combinar un tono frío con uno cálido, va también a darte un resultado de una decoración conectada y elegante. Y otro punto que quiero destacar es que una decoración elegante nunca va a tener un tema. Un tema, por ejemplo, ahora que viene el verano, un tema de palmas, un tema de flores, un tema de limones. Esos tipos de decoraciones con temas son mejores para las habitaciones infantiles, que se ven muy bonitas, adecuadas para sus edades. Pero ya en una sala, que es algo compartido, o en una cocina, vamos a dejar en el pasado eso de temas. Si te gustan los limones, no por eso, tienes que tener todo de limones. Las ramitas de limones, las alfombras de limones, todo de limones. Eso te da la creatividad de saber darle balance a las cosas. Hay otras maneras de combinar. Ubícalos en diferentes partes de tu casa, no en un solo lugar. Las tiendas nos ofrecen las mercancías, pero no significa que hay que traerlas todas a casa. Elige la que de verdad van a aportarte algo a tu decoración. Y puedes hacer un balance de colores, no de cosas, en la decoración. Y algo que tu hogar te lo va a agradecer, y el bolsillo también, eventualmente, es reparar las cosas a tiempo. Esas cosas que están dañadas, rotas, repáralas al momento, porque luego salen más caras, más también complicadas. Un foco que no funciona, un cable desprendido puede convertirse con el tiempo en algo de mayor importancia. Si algo está roto y no tienes arreglo, no lo tengas más en casa, deséchalo. No es que seas tampoco esclava de tu hogar y estés afanando constantemente, pero elige esos detalles que poco a poco van a repercutir en otro gasto más grande. Arregla las cosas, transforma otras, vive tu casa. Espero que estas cosas les ayuden muchísimo, pero antes de despedirme, quiero recalcar, y es que la excusa de no tengo tiempo para hacer algo en casa, se acabó. Porque si hay tiempo, tú haces tu tiempo, por más afanado que sea tu horario de trabajo, de compromisos, tienes que aprender a delegar funciones a otras personas para dejarte tiempo a ti o también ser selectiva en cómo utilizas tu tiempo y dedicarle esas horas a tu propio espacio. Que a la larga no, al momento, va a estar afectándote a ti y a todo el que vive contigo o te visite. Así que saca tiempo, aprende a decir no a algunos compromisos que quizás no necesites estar o no quieras estar y dedícale esas horas a tu espacio, a tu hogar. Hasta aquí les dejo este video, espero que les guste muchísimo. Si es así, ya saben, ese dedito arriba, suscríbanse porque vienen otros videos de transformaciones que estoy segura que no se quieren perder. Y también me siguen a través de mi cuenta de Instagram, carommchic, donde a diario, en las stories, en los posts, les sigo también llevando esta inspiración que nunca debe faltar en ningún hogar, por más pequeño, grande, mediano, lo que sea, no importa, es tu espacio. Bye, bye, hasta el siguiente. Chao, se me queda mucho. A seguir poniendo esos hogares bellos y mejores. Bye, bye, chao. Chao.